Hola, ¿qué tal compitas? Pues fíjense nomás que ya es el tercer sismo que se da en Morelos. Hace aproximadamente 40 minutos reportaron un sismo cerca de Cuernavaca, Morelos, en la zona de 3 de mayo. Así lo reporta también el Servicio Sismológico Nacional. Y es que ocurrió a las 10.04, yo creo que ya estaremos hablando ya de hace una hora, pero Skyler lo reporta hace 40 minutos. Fue de 3.7 a 3 kilómetros de profundidad. También el día de ayer, 3.5 y 3.8, fíjense, ayer también se dieron varios sismos en Morelos. Y esto preocupa bastante el 3 sismos, hoy y ayer 2. Ahorita es lo que estoy checando en la página de Skyler. La región es Jutepec, Cuernavaca y otra zona que se llama Emiliano Zapata. Habría que estar al pendiente porque ahí podría haber una falla geológica que esté generando estos micro sismos o sismos. Dicen que siempre ha temblado ahí, pero no es normal que se den 3 sismos en menos de 24 horas. Vamos a estar al pendiente porque por ahí pudiera llegar un sismo mayor, de mayor magnitud. ¿Por qué? Porque también pasó en Puebla. La vez que se dio el D7.1 anteriormente se habían dado micro sismos. Esperemos que no estén haciendo algo porque, ¿a qué me refiero? Que no estén haciendo algo, perforaciones, extracción de agua. Porque en esa zona se sigue construyendo varias cosas y eso ya es responsabilidad tanto del desgobierno del Cuau, el municipal de Cuernavaca, como también el Graco Ramírez, el delincuente mayor de ahí de Morelos, el protegido de Guerreros Unidos. Entonces, pues esta situación de los sismos no es normal. Aparentemente, si hay una falla geológica, obviamente que es de forma natural, pero provocada por la mano del hombre. Habría que estar checando si gente de Cuernavaca sabe que están construyendo algo o extrayendo agua de esa zona, por favor háganoslo saber, porque esto ya no es todo. Bueno, compitas, les mando un fuerte abrazo, cuídense y saludos.